Profe, 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 ¿cómo se califican los formularios en Forms? ¿Cómo se califica un formulario que ya contestaron mis alumnos? Mira, ahí ya lo tienen resuelto. Flip, cerebrotes, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés mirando. Mira, este es el formulario que hicimos hace unos días para que ustedes nos ayudaran a contestarlo y ya 36 personas muy amablemente nos lo han contestado. Entonces, este era el formulario de cómo minimizar el plagio. Tenía 100 puntos. Vamos a devolverle ahora sí a los estudiantes, a ustedes, que son nuestras personitas que lo contestaron, la calificación hasta ahora. Ninguno de ustedes sabe cuánto sacó, ¿cierto? Voy a devolvérselo. Póngale cuidado. Primero entro al formulario, luego vengo a Respuestas, y en Respuestas tengo dos opciones. Entonces, cuando ya terminó el periodo del examen, cuando yo ya hice el examen, el examen era hasta hoy, y lo voy a devolver, puedo venir y mirar de manera muy rápida las preguntas. Me doy cuenta que hay un alto rendimiento. Lo azul es que quedó bien. Aquí lo naranja es que quedó bien. Súper chévere. Súper bien. Cuando yo le digo publicar puntuaciones, de inmediato, a usted como estudiante, a sus estudiantes, les va a llegar la nota. Hasta ahora ellos no la saben. Si estuviéramos en Teams, si lo hubiéramos cargado desde Teams automáticamente, probablemente ya le cargue en la sección de Notas la nota. Pero él no sabe cuáles preguntas le quedaron bien y cuáles no. Yo puedo revisar las respuestas manuales, ¿cierto? Y mira lo que va a pasar. Este muchacho, que se llama Luis Fernando Botero, sacó 55 sobre 100. ¿Por qué? Porque esta le quedó bien, se ganó los 40, esta le quedó bien, se ganó los 15, pero estas tres le quedaron mal. Ya está calificado solito. Yo no hice nada. Fíjese que Luis Fernando respondió y aquí ya está. Y aquí puedo venir y revisar cualquier otra persona de los 35. Entonces vamos a avisar el 29. Entonces el 29 me dice que sacó 100. ¡Wow! Felicitaciones, maestro Fernando. Felicitaciones. 100 de 100. 40, 15, 15, 15, 15. Pero Fernando hasta ahora y Luis Fernando no saben cuánto sacaron. Vamos a darles la noticia. Vamos a hacerlo. Fíjense. Volvemos acá. Aquí puedo ver pregunta por pregunta y los puntajes. Y aquí, en contactos, puedo ver uno por uno todos los encuestados. Todos los encuestados. De manera tal que me dice cuánto tiempo se demoraron y sus puntajes. Y son súper, súper, súper cerebrotes. Fíjense, sacaron 100 de 100. El único que ha sacado 55 fui yo. Pero bueno, los súper felicito. Me dice que estamos listos para generar las respuestas. Entonces le digo publicar puntuaciones. Cuando yo le digo publicar puntuaciones, me dice, oye, fíjate. Todos estos ya están calificados solitos. Vea, se calificaron solos. La mayoría, casi todos, sacaron 100. ¿Estás seguro que lo quieres calificar o le quieres dar un vistazo? Si aquí tienes alguno, por ejemplo este, que soy yo, que saqué 55, yo debería darle un vistazo. Porque me parece raro que saque tan bajita nota si el promedio es tan alto. ¿Cierto? Entonces aquí me dice que es que me quedó mal. ¿Qué fue lo que me quedó bien y qué fue lo que me quedó mal? Si no, no hay problema. Simplemente tú picas aquí todos, clic. Aquí sale encuestado 012 porque yo lo dejé abierto para todos los correos. Pero en el tuyo va a salir simplemente el nombre del estudiante. Y tú le puedes devolver a los que quieras o le puedes devolver a todos. Yo aquí le voy a devolver a todos de una vez. Entonces le pongo chulito o palomita a todos los que respondieron. Y le voy a decir publicar puntuaciones. Cuando yo le digo publicar puntuaciones, ¿qué va a pasar? Que esta calificación que él tenía en este formulario, aquí, aquí, se le va a ir de una vez a su correo y le va a decir, ¡Ey! El profe Luis te acaba de calificar y te felicita, sacaste 100 o sacaste 80. ¡Prum! Publicar puntuaciones. Se fue. Ya está. Fíjese que ya no me sale opción para palomita aquí. Ya se fue. Ya él lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí me dice, se ha publicado, se ha publicado, se ha publicado. Entonces todos ellos van a estar muy felices. ¡Uy! El profe calificó. Revise, revise. ¿Cuánto sacó? El profe calificó. ¿Sí? ¿Cómo lo califiqué? Fue muy sencillo. Simplemente vine a respuestas, publicar puntuaciones y ya. Si alguien tiene un reclamo, si alguien quiere que revisemos la calificación o algo, es muy sencillo. Porque lo que yo vengo aquí es en publicar puntuaciones. Le puedo dar un vistazo previa. Por ejemplo, que Luis me dice, no, profe, es que se equivocó porque la puntuación que yo debería sacar era más alta. Pico aquí vista previa. Vengo y reviso la pregunta y le digo, no, Luis, lo siento. Era sí, por X y Y motivos, tú lo colocaste mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está todo súper bien. Después de que se preguntas, perdón, después de que se generan las respuestas ya, que se genera la puntuación, los estudiantes ven las preguntas así, fíjate. Así lo ven. ¿Qué significa? Que en este momento todas esas personitas, así como están, ya tienen las respuestas correctas y las que le quedaron mal. Entonces, en este momento ya este formulario, a mi modo de ver, se perdió. Porque como ya todos saben cuáles son las buenas y cuáles son las que le quedaron mal, pues no va a haber ninguna sorpresa en que yo se lo vuelva a hacer. En ese orden de ideas, cuando yo publico ya las notas, los resultados, ya ese formulario pasó a la historia. Y ya, si quiero evaluar de nuevo, debo hacerlo con otro formulario. Porque si no, pues no va a tener sentido. Aquí está. Así calificamos y así devolvemos en cerebrote. Es muy sencillo. Como ya se calificó sola, fíjate, yo no tuve que hacer nada. Solamente publicar respuestas o puntuaciones. Y aquí a cada uno le devolvió su porcentaje. Esta sumatoria queda en un Excel. Vamos a abrir este Excel. Es muy sencillo. En este Excel queda toda la sumatoria. Y esa sumatoria, que me está abriendo aquí descargadita, me va a generar un listado con el orden, con los nombres, con las respuestas, que yo posteriormente copio y pego en mi planilla de notas y ya está. Entonces, a mí me gusta mucho guardarlo siempre como Excel. Tengo todos mis Excel organizaditos y tengo allí las notas. Inclusive, como él me deja ver las preguntas que quedaron bien y las preguntas que quedaron mal, pues simplemente yo tengo ya que compartirles. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo, le digo a la pregunta 7, sí, sí, señor, tienes razón, me equivoqué yo. O, por el contrario, el concepto que revisaste no era el indicado y entonces te invito a que revises de nuevo. ¿Bien? Es súper sencillo. Es súper sencillo. Esto es forums. Esto es una belleza. Mira, aquí tenemos muchos y ya nosotros sabemos. Tú sabes quiénes contestaron porque aquí te sale que hay 36 respuestas. Y no te pierdas lo que viene porque va a haber muchas otras cosas. ¿Listo? Aquí estamos. ¡Ay, gracias! O sea que no tuve que calificarlas. ¡Uf, qué bien! No, no tuvimos que calificarlas porque si revisas de nuevo el video de ayer que te dejamos aquí al final, te vas a dar cuenta que desde el puntaje inicial yo ya les había dicho cuál era la respuesta correcta y cuál no. Si tú no lo habías puesto, sí tienes que ponerte uno por uno a hacer. Yo soy Luis Fernando Botero y trabajamos con Flip. Flip, ¡oh, gracias! ¡Qué bueno! Flip, muchas gracias a ti y a ti, Cerebrote, por seguirnos, por vernos, por sacar el tiempo de tener un ratito en la noche o en la mañana para estar con nosotros. Síguenos aquí en nuestra comunidad de Cerebrote, cerebrotevirtual.gmail. Si no, suscríbete enviándonos un correo rápido porque vamos a potenciar todo lo que podemos hacer en docencia, no solo en virtual, sino en esa docencia teleasistida, en esa nueva docencia que se viene, que es un nuevo reto que nos invita a hacer clases en presencial y el virtual al tiempo. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero sé que lo vamos a solucionar porque todos nos vamos a unir y vamos a hacer una sola fuerza. Hasta pronto. Aquí hay un botoncito, suscríbete de una vez y aquí te van a salir dos videitos más. Míralos, míralos. Déjanos un like, un comentario, lo que quieras. Y aquí con muchísimo gusto lo miramos. Hasta pronto.